El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Blasco Peña Herrera, se pronunció a favor de la libertad de expedición y manifestó la solidaridad de las cámaras de la producción a Teleamazonas. La serie de atropellos al debido proceso y al cumplimiento estricto de la ley en los múltiples casos que la Superintendencia de Comunicaciones ha iniciado en contra de Teleamazonas solo un claro y evidente caso de persecución, de intolerancia. Nos encontramos ante el más grave peligro que cualquier sociedad pueda enfrentar. La pérdida definitiva de la libertad que sin duda alguna es la principal herencia que le debemos a nuestros hijos.